Comencemos con el desarrollo de las noticias más importantes del día, es que el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla aseguró que el ataque que se dio ayer a plena luz del día en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, que se saldó con la muerte de 7 personas y que supuestamente iba dirigido en contra de un narcotraficante, tiene ya antecedentes y que a esta persona lo han intentado asesinar al menos 3 veces. Un día después del ataque armado en la colonia, el maestro zona 15, que dejó a 7 hombres asesinados dentro de las multiclínicas y en el parque en frente del negocio, se conoce que los sicarios iban en busca de Javier Orellana Morales, alias El Pelón, quien también utilizaba el nombre de Alex López. Este se escondió en las clínicas, se salvó, tomó su camioneta y luego huyó, pero quien es Javier Orellana Morales, parece que es un supuesto narcotraficante con suerte, ha sobrevivido a varios atentados en su contra. Sí, a él le tenemos registrados prácticamente que ha escapado de tres atentados, ¿verdad? Entonces digamos que fue un operativo fallido, fallido porque el objetivo no lo logró ese grupo, pero obviamente en el sentido de haber eliminado a toda su escolta, lo que demostraron era mucha capacidad operativa de parte de ellos. A Javier Orellana Morales se le vincula con el supuesto narco Walter Overdick, alias El Tigre, a quien Estados Unidos reclama y quien habría propiciado la entrada de los Zetas a Guatemala. También se le vincula con la organización de los Lorenzana, de origen zacapaneco, especialmente de Gualán. Parece que El Pelón es un hombre poderoso que algún grupo lo quiere fuera del camino por alguna razón, que hasta ahora se desconoce. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, le llama a este caso recomposición de fuerzas dentro del narcotráfico. Hoy lo que ha habido es una disputa entre diversas organizaciones, mejor dicho estructuras operativas, que han pertenecido a grupos en específico, por aumentar su control territorial. Tenemos la plena certeza, lo digo como Ministerio de Gobernación, la plena certeza que el ataque iba dirigido en contra del señor Jairo Orellana. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque esto nos muestra en el marco de lo que estamos analizando de la inteligencia del país, lo que está ocurriendo en la recomposición de fuerzas. No tenemos más detalles ya a partir del análisis de la escena del crimen y de la investigación que venga posteriormente, pues ya cae en el campo de la responsabilidad del Ministerio Público, ¿verdad?